Porque tu amor no es mi espía, con las cuantos frías, habla de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen, por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sin que la corriente quema. Con eso damos adelante, vamos adelante, sin que te mirar. No hagas caso de la gente, sin que la corriente quema. Ay, caballero, yo les digo, cuando te pongo en su lado. Es que yo quiero saber conocer, y también yo sé cantar. Cuidado de estaיך, por favor. No, 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 no. La gente lo operaba en todo el mundo. Soy el cantante que hoy ha venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a hablar y canto Navidad de risas y penas, momentos malos y de cosas buenas. Soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Mi canción voy a brindar. Música Hoy te dedico a mis mejores fregones. 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 Música 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 Gracias.